Las mejores tijeras de rescate Raptor, los 4 mejores productos. He estado buscando una herramienta multiusos para llevar conmigo de camping y senderismo y encontré estos alicates plegables de Orsifo. Estoy muy contento con mi compra. Esta herramienta multiusos es súper útil. Tiene 16 herramientas diferentes, como un cuchillo, un destornillador, un abrebotellas y unas tijeras. Está hecho de acero inoxidable de alta calidad, por lo que es muy resistente y duradero. Además, es fácil de usar y de transportar, ya que se pliega para ahorrar espacio. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta herramienta multiusos a todos los amantes de la aventura. Las Dadea Raptor Response 6 en una tijeras de emergencia son una herramienta muy útil para tener en casa o llevar en el coche. Estas tijeras son muy versátiles ya que tienen 6 funciones diferentes, como cortar cinta, romper vidrio y pinzas tácticas plegables. Me gusta que venga con una funda de utilidad para guardarlo todo y no perder nada. Las tijeras son muy resistentes y tienen un diseño ergonómico para que sea cómodo usarlas. Las recomiendo para cualquier persona que necesite una herramienta multifuncional. Es una gran compra. He estado buscando una herramienta multiusos para mis necesidades, y me encontré con el Insag 6 funciones Raptor tijeras de respuesta de emergencia, alicates multiherramientas, alicates plegables, cortador de correa de tijera con ranura para tarjeta táctica, negro y naranja. Estas tijeras son una herramienta versátil y práctica. Están hechas de acero inoxidable de alta calidad y tienen un diseño ergonómico y resistente. El mango tiene una textura antideslizante para un mejor agarre. Las tijeras son fáciles de usar y tienen una variedad de funciones, como cortar cinta, alambre, cuerda, etc. Estas tijeras son una excelente herramienta para tener en casa, en el auto o en el trabajo. Son una gran inversión y estoy muy satisfecho con mi compra. Acabo de comprar el Dadea 6 en un Raptor Response y estoy muy contento con mi compra. Esta multiherramienta es increíblemente útil y versátil. Está hecha de acero inoxidable de alta calidad y es muy fácil de usar. Tiene alicates tácticos plegables, un cortador de correa, un interruptor de vidrio y mucho más. Estas herramientas son perfectas para llevar en el bolsillo y tenerlas siempre a mano. Me encanta la comodidad que ofrece este producto y lo recomiendo a cualquiera que necesite una herramienta multiusos práctica y confiable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.